...apretaron en todos los sectores, pues pues se cansaron, ¿eh? Sí, se cansaron en segundo tiempo, y además de los cambios, lo que tú comentabas, creo que le compite a cualquiera, ¿eh? Mauro, ¿cómo juega, Santi? El equipo local arranca con el número uno, Oscar McFarlane, en el arco, con el dos Rigoberto Niño, el cuatro, Gustavo Chará, al partido en el Azteca. ¿El América, Beto, cómo juega? El América juega con Marchesina en la puerta, después Paul Aguilar por el lado derecho, Edson Álvarez, Bruno Valdés, y por el lado izquierdo, Carlos Vargas. Después, Aldo, es muy difícil, ¿no? Oribe Peralta, que todavía se dudaba de él, se especulaba, y yo creo que es un jugador que va a estar también. ¡Vámonos, vámonos con el primer tiempo! Jorge Gutiérrez, que juega por esta lateral, ahí está la banca de suplentes del Tauro, cuando Henry Martín va a pelear precisamente. Exactamente. Pero por lo pronto es el equipo panameño el que arranca tratando de ir al frente, hay una falta que señala ya el árbitro. Tauro en un estadio, el Ronald Fernández está a nivel del mar, arriesgan la pelota, parece el primero, parece el primero, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de la América! Henry Martín la manda a guardar, y ahí está, ahí está el primero de la América, haciendo el gol Henry Martín. Y dime una cosa, Santi, ¿por qué celebras un gol montando el movimiento del gatito de la suerte? Creo que con esta celebración se une al movimiento de Corona, para recordarnos que en Rusia 2018, la suerte no juega, lo que juega es el esfuerzo. Ah bueno, yo voy a festejar igual, así, mi goles en las cascaritas. Bueno, la única cosa para poderlo celebrar, primero vas a tener que meter... ...comodarse y definir el 1 por 0, lo que decían Raúl, ya al minuto 5 América va ganando 1 por 0, el Tauro para darle vuelta a esto tendría que ser 6. ...manejar con una facilidad, te dejo que llegue la América. Atención que viene otra vez América, porque Henry Martín tocaba para la llegada de Darwin, había arrancado... ...pues, bueno, nominales, porque Salcedo ya sabes que lo va a ocupar como lateral, ¿no? No, 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 lateral es como poner más a la llegada. Qué bien ganó la posición ahí, Henry Martín, por poco gana la pelota, tiene que salir rápidamente Oscar. Es Oscar muchísimo trabajo, después de 12 minutos organizaron la salida al Tauro, disparo, balón, afuera. ...américa y Chivas en la final de CONCACAF. Pero para eso Chivas tendría que ganar hoy, el balón no tiene Tauro, ahí hay una falta, ahí me empujó muy claro. Y el árbitro bien... ...un shock, se ha preparado. Mucho. Atención, atención, América aparecía para más. Esta apareció... ...adueñó ya América de la pelota, no tiene... Ahí te dejó. Aquí viene otra vez... ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de la América! El segundo de la América y el segundo de Henry Martín, que está haciendo su segundo gol y que está anotando para el equipo América apenas en el 18-19, por llegar al minuto 19, el segundo. Y allá está contento. No, es un gran servicio, pero con unas facilidades. Aquí lo estamos viendo, el servicio de Darwin. Yo pensé que iba a definir en la primera, todavía se da tiempo de hacer un control. Pero gracias por participar, un balón a profundidad, McFarlane sale y McFarlane la tiene. Todavía calorcito. Servicio largo, Marches sin que mide, Marches sin que la tiene. Y no tiene... El 11 de abril. Pues bien. Estamos hablando que a principios de abril, ¿no? Sí, sí, sí. Pudiera ser una buena oportunidad para el equipo panameño. Vamos a ver, en el mano a mano, aguanta bien Paul Aguilar. El balón que pasa... Y bueno, pues... Entra más revolucionado buscando hacer allá la jugada de pared, el rebote, el disparo de lejos. El balón se va, el tiempo también se va a ganar al equipo, al rival directo, ¿no? Porque los dos juegan aquí en el... El resto de sus compañeros y luego América que regresa bastante bien para ubicarse, para marcar. Correcto, falta. Sí, falta. No hay un despeje largo, largo, largo. Buscada allá adelante a Henry Martín que la tiene, la deja pasar. Le pega por arriba la pelota que se va a aparecer el tercero. Un buen avance a los panameños. Vamos a ver si en esta les ha faltado más disparo de lejos. Aquí viene el disparo. Se animaron. Edwin Aguilar, el goleador de este equipo, le pega el balón que es... Sí, lo que es lo normal ya con este resultado, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente cuando llegó el... El goleador, ahí hay un empujón, ¿eh? La verdad. Y aquí viene Tauro nuevamente ya. Se ve clarísimo que va a venir este servicio. Edwin Aguilar. Y... ¿Cómo se...? Ya rebasamos el 40. Está... El disparo tardó allá en pegarle a la... Y está jugando en un equipo más popular como es América. Mira qué bien tocó el balón, por cierto, ahí. Y va a buscar por si se la desbueve... Por si viene el... Se acabó el primer tiempo. Se acaba el primer tiempo. El América gana por dos goles a cero. Vámonos, vámonos con el segundo tiempo, el América ganando 2-0 al equipo de Tauro y pensando ya en el equipo de Toronto, los dos goles. Número 10, que es de los que mejor juegan al fútbol, Marcos Sánchez. Cuando viene este servicio pasado, largo el bote, el regalito, ese es tranquilito para Marchesin que tiene la pelota. Ya se... También la había en la edición pasada entre el Monterrey y el Árabe Unido. Sí, así es. Y no le... Y el Árabe Unido le ganó en Panamá y le ganó en Monterrey. La velocidad del América. Atención, parece una buena jugada para el América. Vamos a ver, aquí está... ¡Ah! El servicio, pero el que regresó primero. Tras el Tauro, el balón se va porque hay un hombre tirado en el pasto. Pues Juanito, por ejemplo, está de regreso y pues que ni era de ser pequeña porque tiene las medias caídas cuando viene Erwin Aguilar. El goleador a mí me pidió de la pelota a Darwin. Viene Darwin, dentro del área. Amaga, la pisa, el disparo, le podía pegar. ¡William! Controló y la tiene atrás. Cambio de frente. De ahí le puede pegar Marcos Sánchez poniendo este servicio. No pasó nada, absolutamente nada. América, si sale... No, 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 no. No, 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 no Gracias. Gracias. Gracias.